¿Cuál es su consideración con respecto al tema del aborto? Iniciamos con Dorina, adelante. Como una mujer... Un momentito, Master, por favor, el tiempo. Dos minutos, Master, en pantalla, por favor. El tema del aborto, que es un tema controversial aquí en República Dominicana. Tenemos el código penal, la modificación del código penal se ha suspendido por dos ocasiones. Dorina, adelante. Bueno, mi posición es y seguirá siendo el respeto a la vida desde su concepción. Yo entiendo que el único, como una persona cristiana católica, que el único que tiene derecho a decidir de la vida de un ser humano desde su concepción es Jesucristo. Así que siempre yo voy a estar del lado de la vida, del lado de la voluntad de Dios, del lado de que se respete el ser humano desde que fue concebido. Y que sea Dios que elija el destino de cada uno. Mayra Rojas. Bueno, déjame decirte. Vamos a esperar tiempo, señor director. Vamos adelante. Ok, déjame decirte que para un aborto, yo no considero que debe haber una ley. Porque un aborto, por ejemplo, si un aborto es un incesto, por ejemplo. Si es un incesto, yo recomiendo que sí. Ya ustedes saben que un incesto no es más cuando hay una violación, cuando el padre viola a la hija y está embarazada, o una violación de cualquier tipo de persona. Una violación de ese tipo, yo considero que ese niño, un padre, es muy frustrante, que un padre que viole a una hija y está embarazada, en ese caso sí podía ser un aborto. Otro tipo de aborto que debe ser, cuando hay un riesgo, tanto en la madre como en el hijo. Entonces tú en este caso, tú vas a decidir a cuál le vamos a dar la vida, o a la madre o al hijo. Entonces eso cae muy cuesta arriba, pensar en que haya una ley para el aborto. Claro que se está discutiendo desde hace varios ya años con la ley del aborto, pero es algo como fallido. Porque yo considero que si un niño viene con problema, que se determina desde el embrión, ¿verdad? Desde el embarazo, ese niño para nacer como un vegetal es preferible, el médico debe saber que es preferible que se haga un aborto. Y así mismo, para tú salvar, por ejemplo, si la madre trae un problema que coja el riesgo tanto el hijo como la madre, entonces el médico, el ginecólogo Tetra, debe saber a quién salvar. En este caso le vamos a dejar ese chin a un ginecólogo Tetra, porque sepa a quién salvar. Como tenemos un tiempo de réplica, quisiéramos escuchar su posición. La doctora algo lo abordó de manera breve, exacto, pero con relación a las tres causales, que es lo que ha sido, si se quiere, el talón de Aquiles del tema del aborto, su posición. Usted acabó de decir que en su condición de cristiana está de acuerdo en proteger la vida desde su concepción. La doctora ha dicho que está en favor de que en caso de las tres causales, pues se proceda con el aborto. Su réplica con relación a eso. Respeto la posición de la doctora, más no cambia mi posición, porque lo mío tiene que ver con valores arraigados y con una convicción clara. Yo siempre voy a respetar la vida. En la Biblia dice, claro, quién es el único que nos da y nos debe quitar la vida. Entonces, no estoy de acuerdo de que ningún ser humano decida por la vida de otros. Si hay un rey superior, si está Dios, que es el que decide. Continúo y mantengo mi postura de que debemos respetar la vida desde la concepción. Bien.